Buenas comunidades de YouTube y bienvenidos a un capítulo más de Jueguemos al Super Mario RPG Con Hypar Bueno Ah Empezamos de batalla instantáneamente Ay wey Como todo Ah, eso que acaban de ver que salió el Goomba Se llama Buzz Genubus Se llama Buzz Y es como un bonus que te dan por matar genialmente al enemigo Jajajaja Y son muy buenos Ayudan mucho Oh, Goomba, muere Ayudan Te regeneran el HP Te aumentan la defensa Te pueden aumentar el ataque al doble Son muy buenos Y luego hay formas más fácil de conseguirlos Lo que amo de los juegos RPG de los juegos de Mario Es que puedes ver a los enemigos en el mapa Y no vamos a tener el fastidioso combate random Que vivimos en mayoría de los RPG Pero bueno Aquí se puede ver los enemigos Lo cual es mucho más Oh, fuck Oh, fuck Aquí es mucho más fácil Por ver a los enemigos HP y Mice Aquí es mucho más fácil Esquivárselos Porque gracias a que es un juego de Mario También saltamos Y hacemos todas las pendejas que hace Mario Y entonces podemos esquivar Todos los enemigos fácilmente Ay wey Ya quiero subir de nivel rápido Y también otra batalla con un Skytrooper Los Paracupas Que conocemos en otros juegos de Mario RP Pero este es el primer juego de Mario RP Lo cual es fantástico Tiene genial música Tiene genial Todo Todo lo tiene genial Ambos de juegos Obviamente genial Ah, ganamos un hongo Los bloques para sacar moneditas Como en todos los juegos Ah, no les había enseñado Cómo usar los ítems Los ítems Se ponen Usted busca un ítem Le pone A Y lo puede usar en cualquier personaje Y le pone B para cancelar Y lo cual es muy pendejo Y luego habrán más ítems Más cosas Más genialidades Este juego es Obviamente genial Genial Huecho para ser genial Este juego Ay, wow Matamos a ese Skytrooper Sin dificultad Oh, ganamos otro hongo Qué suerte Ay, vamos Ganamos monedas Sí Ay, pobre Toad Lo Lo puede atacar un Goomba Y ya Ya no lo está Un Goomba ya lo está jodiendo Bueno Como somos los héroes Tenemos que salvar a Toad Yo lo dejaría ahí Pero Se supone que Que hay que ayudarlo El pobre no puede ganar Matar un pobre Goomba Que se mata Un solo golpe Ah, wow Amo el sistema de combate Este juego Uno No es como Otros RPGs Que solo Botón, 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 botón Aquí hay que Darle al botón Y saber cuando golpea Toad Fío Ve, me voy a pasar por delante De un segundo Aquí hay algo para que te ayude Recibes un Jarabe en Miel ¿Qué chingados un Jarabe en Miel? Bueno, el Jarabe en Miel Es que vamos a item Y el Jarabe en Miel Lo ponemos Y recogemos nuestros puntos flor ¿Qué son los puntos flor? Bueno, los puntos flor Son como los puntos mágicos O mana Los puntos mágicos De este juego Y sirven para Las competencias mágicas Que es En Especial Lo cual Son Fuertes Y Por ahora Solo tenemos La competencia especial Salto La cual Es También les quería decir Que este juego Tiene la lógica De Este juego Tiene la lógica De los juegos de Mario O sea Si un Ay carajo Si un enemigo En los juegos de Mario Es Se mata Saltándole encima Aquí El salto Aquí son muy Vulmenables Al ataque salto Lo cual es muy genial Digamos Que en los juegos Original de Mario Habían enemigos Que si uno le saltaba encima No se morían Y Mario más bien Se moría Aquí Oh, level up Que bien Mario alcanza nivel 2 Y como todos los RPGs Sus Estatus suben Y nos dan Este juego Nos da un bonus Aquí podemos escoger Cualquier de estas cosas Yo voy a escoger Este Solo porque si No es que ustedes Tienen que seguir Igual que yo Yo subo Los A los Yo subo en este juego Muy pendejamente Pobre Toad Esta vez Lo agarro A un pobre tortuga Ay, ahora Ahora matamos a estos Guadones De un golpe Genial juego Toad Eso estuvo muy cerca Chico Aquí hay algo Para agradecerte Recibes Floor Tab Que es una Floor Tab Y que es la Flor que vimos También No, no Carajo Carajo La flor Que estaba aquí Arriba No les dije Que era Esa flor Aumenta Tus flores En un punto Ahora ven Que teníamos 10 Antes teníamos 10 de 10 Ahora tenemos 10 de 11 Aquí ven Bueno Y la flor Tab Hace lo mismo Que esas flores Que vemos Aumenta Nuestras flores Pero además Esta aumenta Además de aumentar Nuestro máximo De flores También Nos Nos las regenera Entonces Eso se Yo los guardo Eso los vamos a usar Después Porque hay que guardarlos Como cuando te enfrentas Contra los jefes Y todas estas Hueones pendejos Para Regenerarte Más fácilmente Sin tener que hacer mitos Ah Otra cosa Que vemos aquí De este juego Bueno Si Ya les dije Que los puntos Flores Son como los puntos Mágicos De otros juegos Pero aquí Aquí en este juego Bueno Eso Bueno Mejor se los digo Después Mejor se los digo Después Cuando sea el momento Ya los dejé Con ansias Girls Los juegos RPG Que los enemigos Se pueden ver Ah Lo que está En esa caja No lo voy a abrir Ahora Aquí lo bueno Es que se puede Esquivar los enemigos Como Veamos Vemos un enemigo Acá Y nos lo esquivamos Aquí están Los spikies Que es un spiky Este enemigo Les voy a decir Es No lo ataquen Con salto Porque como ven Tiene puas Y si lo saltamos Con puas Jamás Va a recibir daño Porque en los juegos De mario Si saltamos Estos hueones No se morían Más bien Mario se moría Esa es la lógica Del juego Lo que hay que hacer Es atacarlo Normalmente Este enemigo Si estás a nivel Uno Te puede matar Y si estás a nivel Dos Tú lo matas O sea Es lógica Del juego Cabrona Ay we Bueno Ay no Se me A mi Estoy muy loco Se me olvidó Explicarles otra cosa Cuando subimos de nivel Pero se los explico después Que es Cuando Los bonus Que yo les dije Que yo escogí ese Luego se los explico O se los dejo Con una Descripción En el video Si mejor se los dejo Con una descripción En el video Entonces Me callo Ay weón Enemigos Muchos enemigos Cabrones Ay Pelé Más él Solo por Matarlo Aquí Hay que Aquí Mario Mata todo Ay weón Como no se murió Aquí en esta Se muere Ay weón Ay weón Como que Seis de vida Me sacas Eso es mucho Ya Te moriste Wey Jarabe en miel Bueno Bueno no No lo necesito Mucho Ay weón Pulse Y Para acá Ay weón No Lo que tenía que hacer Es tocar el El cofre Ese hongo Que acaban de ver Me regenera Toda la vida Y todos los Y todos los Punto flor Ese hongo Es súper genial Y por eso Hay que guardarlo Cuando Mario Este muy débil Yo más o menos Sé donde están Por eso hay que Ay weón Puto Homosexual Spikey No quería No quería tocarlo Ay weón Me dejaron Atacar al Koopa Ay weón Creo que Están oyendo Un poco El sonido Feo Y extraño Mejor me apresuro Porque el video Me va a quedar muy largo Oh ¿Qué es eso? Ey Me están mirando A mi martillo No le agradas Ay weón Tu martillo Tiene personalidad Tu act Mario Mejor ten cuidado No tiene buenas intenciones Ay 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 Pobre Todas Lo están Golando Hace que No dejarme Mi martillo No debiste Hacerlo Eres un pendejo Bueno La cosa es Atacar Estos gojis También son débiles Al juego Pero aún no tenemos Ataques de juego Eso sería más Después Y eso es de lo más Por ahora Solo quiero atacarlos Con un ataque Normal y corriente Y sus ataques También los pueden Matar Si ustedes no saben Jugar Este mini jefe Los puede matar A lo estúpido Y tiene ese ataque Hammer time Que tiene un chingo De martillos Y quita Obviamente más vida Pero ya De por sí Ya matamos El primero Y me gustan Esas monitas Es lo más genial Valor up Esa es la primera Habilidad mágica De los enemigos Que vamos a ver Esa habilidad Lo que hace es Aumentarle la defensa Al huevón Pero como ya Le hemos bajado vida Ya se va a morir De el ataque Que le hicimos Hace más fácil Matarlos Un jarrón flor El jarrón flor Es lo mismo Que la flor Pero el jarrón flor Te da Más tres flores Gracias Mario Corría tan rápido Que no veía Por donde iba Que pendejo El rey no Van a gastar adelante Casi llegamos Mario Hey ¿De donde vienes De martillo? Hmm Hmm ¿Y sabes Que es esto? Ya lo dijiste Es un martillo Tiene la incendia Hammer Bross Tiene Tiene la oportunidad Si los aplastas Con esto Oh ¿En serio? Nunca te dame Puede ser útil Recibes Martillo Vamos Vámonos Te abrí el rey no Adiós Todd ¿Qué es ese martillo Tan extraño Que conseguimos? Pues es una bomba nuclear Y vamos a morir No Es Eso se va Al menú Con X Y se va A equipo Y luego se ve Que hay un martillo Acá Pues se pone Y se equipa En arma Y si se quiere quitar Se pone aquí De nuevo Pero es de lo más Estúpido Porque el martillo No sirve mucho Y entonces Nos vamos a dejar El martillo Bueno Y llegamos Al reino Hongo También algo Que amo Del mapa De este juego Es que si Quiero volver A la casa Mario No tengo que Pasar todo El mapa Solo pongo Camino En la casa Mario Pero bueno Eso me encanta Este juego Pero ya Volvamos al reino Hongo Y chicos Yo soy Ya hay par de Two Bros Gamers Califiquen Comenten Y suscríbanse En el canal Y yo los dejo Me voy al Sidepoint Más cercano Y luego veremos Que pasa Con todo Lo